hola qué tal amigos sean muy bienvenidos al acuario de sofía una disfruta por haber estado docente en las últimas tres semanas pero hemos estado muy ocupados como se los prometimos en el vídeo anterior hoy les tenemos una sorpresa si quieren saber de qué se trata pues quédense a verlo y como ya lo leyeron en el título del vídeo se nos viene un nuevo proyecto estamos muy muy emocionados porque es un proyecto que hayamos buscado desde hace mucho tiempo pero no se había concretado pues por falta de tiempo y recursos y ahora por fin pudimos hacerlo como ven nuestro mueble ya está construido ya tenemos la urna es una urna de 6 milímetros de espesor de 90 de largo por 25 de alto por 40 de ancho es larga ancha pero un poquito bajita y ya tenemos algunos accesorios y todo perfecto no lo que vamos a hacer es utilizar un sistema de filtración son como el que ya les enseñamos a hacer en el canal alguna vez pero en una escala un poquito más grande además de que vamos a perforar nuestra salida de agua para que caiga a este filtro son y yo sé que algunos de ustedes ya tienen peceras listas y no les gusta perforar entonces hoy les vamos a enseñar cómo hacer un overflow que es un sistema que nos permite la bajada de agua hacia el filtro son pero sin perforar su pecera y les explicamos más o menos qué es el overflow es un dispositivo que va a ayudar a salir de donde estamos mirando el agua hacia su filtro son esto sin necesidad de perforar como ya habíamos comentado qué es lo que vamos a necesitar pues van a ser al menos 5 codos de pvc el tamaño va de va a ser determinado por su pecera y por el flujo que ustedes quieran y dio al menos 5 porque esto es nada más para armar el dispositivo la tubería de bajada puede ocupar más pero eso ya depende de sus necesidades también vamos a ocupar una t de pvc esto para provocar una salida de aire lo veremos más adelante también estamos la tubería nosotros ocupamos dos metros nada más y la vamos a cortar dependiendo de nuestras necesidades también vamos a ocupar un tubo del doble de el diámetro de nuestra tubería principal ahí es donde va a entrar lo que es el agua y este tubo va a determinar la altura a donde quieren que su tope de agua llegue o sea cuando el agua empieza a drenar nosotros le colocamos este chupón de los que vienen con los calentadores para que se pueda pegar en lo que es la pared de nuestra pecera como ven solamente taladramos metimos el chupón y listo se puede pegar lo pueden hacer así o lo pueden dejar sin este aditamento esto no modifica en nada su función también estamos pegamento para cpvc o pegamento para pvc para nuestras uniones para que éstas no tengan fuga y bueno cómo funciona lo que vamos a hacer es primero nuestro tubo grande ponerlo en una de las esquinas donde queremos que sea nuestra salida de agua lo pegamos recuerden que este la altura estuvo a terminar la altura de la columna de agua entonces vamos a empezar a armar nuestro overflow ok como les había mencionado vamos a hacer una un primero con nuestras conexiones de pvc utilizando dos largas más o menos del tamaño de nuestro tubo de la manera que estamos viendo entonces vamos a armar las conexiones nosotros nos estamos ayudando con un cortador de pvc pero lo pueden hacer con una cegueta lo pueden hacer con lo que tengan a la mano siempre pues con seguridad y vamos a ir armando nuestro diseño en este caso primero va a ser esta u y vamos a agregar una un codo más para hacer otra unión hacia arriba todo este diseño que estamos viendo es lo que va a provocar que el agua no se desborde o que no desborde el sam entonces todo este diseño que vemos que se ve tal vez un poco raro pues es lo que va a hacer que nuestro filtro no se desborde o que cuando hay una pérdida de energía nuestra pecera no se vacía entonces es importante seguir este diseño como ven simplemente es ir haciendo las uniones con los tubos y vamos agregando poco a poco ahora lo que agregamos es nuestra té con la salida y donde está mi dedo es la salida que va a ir ya directo hacia el sump como ven ya son los cinco codos y en la parte de arriba vamos a poner un tubo más largo que va a ser una salida de aire porque si este sistema necesita una salida de aire para poder fluir bastante bien y hacia lo que es la parte de abajo como ven así está quedando ya se está armando nuestro nuestro overflow es bastante sencillo y como ven es simplemente hacer las uniones y pues poco a poco se va armando nuestro overflow lo siguiente es armar lo que es la tubería que ya va a bajar hacia nuestro filtro sump como les digo aquí depende mucho de las capacidades de su pecera de la altura de sus muebles y de todo esto y como ven aquí es un pequeño adelanto de lo que va a ser nuestro son favoritas simplemente tenemos él el cajón la caja pero pues ya ya veremos cómo queda más adelante y ya llenamos la pecera tenemos que perforar nuestro tubo grande que ahí es por donde se va a salir el agua y ahí es la altura donde vamos a querer que nuestro nuestra columna de agua llegue hay que llenar ese tubo y ponerlo un poquito arriba de lo que es el nivel de la pecera de donde lo que lo queremos entonces vamos a colocar nuestro overflow la entrada de nuestro overflow para que empiece a llenarse de agua lo que tenemos que hacer es purgar el sistema purgar el sistema significa quitar todo lo que es el aire dentro de la tubería para esto vamos a colocar un tapón en lo que es la parte de abajo y vamos a comenzar a llenar de agua nuestro nuestra entrada de aire lo que es nuestra salida de aire la vamos a empezar a llenar de agua y hasta que esté bien llena de agua que se desborde un poquito por ahí entonces es cuando nosotros vamos a retirar el tapón de la parte de abajo de esta manera pues el agua que está en la columna en la parte de arriba va a fluir hacia lo que es nuestro filtros como ven ya está trabajando al principio va a caer con mucha fuerza pero después va a disminuir un poco esto pues ya va a ser constante y es algo que pues es bastante bastante curioso no entiendo yo muy bien las leyes de la física pero de alguna manera el diseño como tal y como está funciona y pues los tamaños las medidas todo eso pues va a depender de su imaginación y de sus necesidades aquí colocamos un pequeño reductor para sacar el flujo más constante nuestra bomba es de 1500 litros hora la subida entonces es un flujo bastante constante lo que tuvimos que hacer entonces fue como improvisar una flauta para ver más o menos como reducir lo que es la subida y aumentar la bajada como ven simplemente es a acomodarse y ver lo que les funciona a ustedes pero en sí el dispositivo funciona tal y como está y pues es bastante sencillo así con eso terminamos lo que es el overflow ahora les queremos mostrar también lo que es nuestra filtración y aquí tenemos los materiales que vamos a ocupar para construir nuestro filtro son casero tamaño grande ya les habíamos mostrado con anterioridad cómo hacerlo con una maceta en esta ocasión vamos a ocupar un contenedor más grande pero el principio es el mismo como ven vamos a necesitar una una caja plástica grande y una caja plástica un poco más pequeña para que ésta nos sirva de filtración mecánica como como pudieron observar ya pasó por tres etapas de esponjas también estamos algunas bandejitas para que contengan nuestro material biológico en este caso vamos a ocupar un poquito de tezontle también vamos a ocupar biobolas caseras y un poco de canotillos que no sobran por ahí este es básicamente el acomodo que vamos a tener para nuestros filtros son primero la filtración mecánica a través de esta bandejita con las esponjas y en la parte de abajo pues todo va lleno de filtración biológica en este caso tezontle biobolas caseras y un poco de canotillos nuestra bomba de retorno hacia la pecera 1500 litros como habíamos comentado primero vamos a pues rellenar nuestras bandejas con el tezontle vamos a enjuagarlo bastante bien como ven suelta bastante bastante residuos entonces vamos a lavarlas y enjuagarlas bastante bien hasta que ya no salga el agua de color rojo una vez que están listas nuestras bandejas y llenas vamos a proceder a colocarlas dentro de nuestro filtros son ocupamos varias bandejas para aprovechar al máximo el espacio aquí vamos a poner una sobre la otra para que el nivel de nuestro filtros son llegue hasta esa parte y la bandeja azul que ven por ahí la pusimos para sostener la bandeja más pequeña que es nuestro filtro mecánico para que no se vaya al fondo entonces ocupamos esto con doble función una para que no se vaya el filtro mecánico y la otra para que albergue más material lógico les vamos a echar también canotillos y como ven esta manguera que tenemos por aquí la vamos a convertir en biobolas caseras es una madera corrugada de esas que utilizan para la electricidad con ayuda del cortador de pvc vamos a cortarla de la manera que estamos viendo aquí que son pequeñas secciones para entrelazarlas la una con la otra y así de fácil nuestras biobolas caseras están terminadas es muy muy fácil hacerlas no es el material biológico pues más ideal del mundo pero nos sirve porque aloca un poquito de bacteria y recuerden que la mayor cantidad de bacteria que tengamos pues es mejor para eliminar los alimentos nocivos dentro de nuestro acuario que pueden dañar a nuestros peces o las especies que tengamos dentro y aquí tenemos a Sophie ya lista para comenzar el setup de nuestro filtro lo primero que tenemos que hacer como tenemos un espacio reducido pues es meter la caja y de ahí vamos a meter uno por uno las bandejas y la bomba para poder así acomodarlo y poderlo echar a andar como ven Sophie siempre ayudando con las tareas en este caso está acomodando las bandejitas con el tezontle que va a ser nuestro material filtrante biológico y finalmente solamente queda colocar la bomba y nuestro material filtrante mecánico y con eso nuestro filtro sump está listo para echarse a andar y este dispositivo que estamos viendo en pantalla pues es un chile es un chile casero que construimos nosotros con algunos componentes electrónicos y nos va a servir para bajar la temperatura de nuestro tanque en caso de que sea necesario ya que los habitantes próximos de nuestra pecera no requieren calentador sino requieren estar en agua fría y ya casi estamos listos para comenzar el ciclado de nuestra pecera ya colocamos el sustrato los adornos y solamente falta llenar nuestra pecera con agua para comenzar el ciclado de la misma el sustrato que estamos ocupando es un sustrato nutritivo para plantas llamado florid black sand que es de la marca y que es muy bueno para las plantas casi no vamos a tener pero lo escogimos por el color entonces ya una vez llena la pecera con el filtro trabajando es hora de comenzar el ciclado recuerden esto toma alrededor de cuatro semanas entonces les vamos a estar informando cómo va progresando el ciclado de nuestra pecera y bueno ya está la pecera ya está el filtro comenzó el ciclado ahora nos faltan los habitantes de nuestra pero eso se los vamos a dejar para un vídeo posterior porque estamos muy emocionados de mostrarles a la especie que vamos a traer a el acuario de sofía aquí un pequeñísimo adelanto de lo que será los nuevos habitantes del acuario de sofía escríbanos en los comentarios qué es lo que ustedes creen que será nuestro nuevo habitante nuestro nuevo proyecto denle like si les gustó suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos la próxima semana aquí en el acuario de sofía